Había una señora que ya le estaba ayudando a que alguien entonces, bueno, pues estamos siendo testigos de una salida para que aquí está una forma de protesta complicada, complicada la que tuvo el presidente López Obrador, que estuvimos en la calle de cuidado que ahora ya vamos a la altura de carrasco, ya seguimos a la altura de carrasco, estamos a la altura de carrasco y se está aumentando, y se está afiliando más ahorita el número de